Una puesta en escena impresionante, la entrada del presidente electo al Parlamento. Desde la tribuna de honor se observan importantes invitados. El vicepresidente estadounidense Joe Biden, el presidente del Consejo Europeo, Germán van Rompuy, y Alemania, representada por su presidente federal, Joachim Gauck. Llega el momento solemne. Poroshenko presta juramento a la Constitución y firma su nombramiento. En su primer discurso se pronuncia a favor de Europa, pero también extiende una mano al Este. Quiere favorecer la descentralización y promete mantener el ruso como idioma oficial. Anuncia una amnistía para los milicianos separatistas que no hayan cometido delitos de sangre contra las fuerzas gubernamentales y la población civil. No quiero guerra ni venganza. Quiero que consigamos la paz. Pero no quiere hacer concesiones respecto a Crimea. La considera parte de Ucrania, así como Lugansk y Slovyansk. Necesitamos interlocutores legítimos para el diálogo sin negociar con bandidos y también un plan de paz que llevaremos a cabo. Una ceremonia brillante en un día perfecto. Pero Poroshenko pronto viajará al Este del país, donde tendrá que enfrentarse con una realidad menos amable.